Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de otro personaje que va a aparecer en la película de Flash, este es el Batman de Michael Keaton, la versión sin la máscara, figura de McFarlane Toys. Y si no han visto el video de la otra versión de este Batman que estás esperando, vayan y chequenlo. Y de pasadita también suscríbanse a mi canal si no están suscritos. Entonces acá tenemos al Batman Michael Keaton de la película Flash, esta es la versión Gold Label de McFarlane y ahí lo tenemos, viene con los mismos accesorios que el otro Batman. Y entonces acá tenemos al Batman Michael Keaton sin su máscara, esta es la versión Gold Label de McFarlane, esta figura ahí viene con los mismos accesorios que la otra figura. Ahí está el tremendo logo de Flash, Batman Multiverse de Flash, acá tenemos un arte que está muy chévere y es distinto al de la otra caja. Y si se ve muy bacano este arte y acá está la gran figura y como podemos apreciar yo creo que este esculpido si se parece ahí al actor Michael Keaton. Y otra cosa que esta figura tiene es su tremenda capa de tela. Entonces vamos a sacar al tremendo Batman. A ver, y ahí está la capita de tela. Y ahora que lo veo bien más se parece a Val Kimmer. Entonces esta figura como les dije tiene ahí su tarjeta Trading Card, su parador. Entonces vamos a liberarlo de su prisión de plástico. Y entonces acá tenemos al tremendo Batman Michael Keaton, la versión que vamos a ver en la película de Flash, figura Gold Label. Entonces vamos a ver acá lo principal que es ese esculpido del rostro y no es perfecto pero si tiene un aire al actor. Si lo puedo reconocer, si tiene los rasgos ahí especialmente en los ojos y la nariz. Obviamente que se debería ver mucho mayor pero si se parece al actor. Y dependiendo de los ángulos se ve mejor o se parece mejor. Después el resto del cuerpo es exactamente lo mismo a lo que ya habíamos visto. Acá tenemos al otro Batman. Obviamente no tiene la máscara y tiene ahí algo distinto. Acá esto parece que es toda una pieza entera que ha entrado ahí. Obviamente está casi igual del mismo tamaño pero esta vez no tiene la máscara. Entonces está en sus 7 pulgadas ahí. 7 pulgadas exactas. Y algo que no mencioné de la otra figura por la emoción fue que tan bien le queda la capa. Yo creo que es un buen material, es delgadito. Obviamente no tiene los alambres porque necesita entrar en el Batimóvil y en el Batwing. Y otra cosa es que quería hablar de esta figura que en verdad si le queda bien la capa la podemos acomodar. Yo creo que cuando la tenemos así es cuando se ve media rara como que se forman unos bultitos. Pero por ejemplo si la acomodamos y la jalamos un poquito para atrás. Ahí es donde se ve mucho mejor y por atrás también se ve mucho mejor. Y bueno quería aprovechar también para hablar de este Batman. Especialmente acá de la parte de la máscara, acá de estos cuernitos que ahí parecen que hay unas bolitas en las puntas. Y eso es como para proteger de repente el Batimóvil y el Batwing ahí cuando los cierras para que no dañe. Y otra cosa importante también es compramos estas figuras por la nostalgia. Y también la nostalgia misma puede hacer que no nos guste esta figura. Por ejemplo cada vez que lo veo más y más me doy cuenta de que estas cosas acá, estas puntas de acá, de este nuevo diseño en verdad no me gustan. Y yo creo que para ser fiel al Batman original la cabeza no se debería mover. Pero también hay que tomar en cuenta de que esta es la nueva versión de Batman. Aunque por lo que hemos visto en el tráiler igual creo que la cabeza no se va a poder mover. Soy Batman. Esos eran unos detallitos que quería mencionar sobre esta figura que por la emoción no mencioné en su video. Entonces este Batman sí, su máscara también como les dije es el mismo esculpido del cuerpo, misma pintura, mismos detalles. Obviamente no tiene la máscara. Y por ejemplo acá el pelo sí tiene bastante detalle, bastante textura. Creo que hay una toma en el tráiler donde no está con la máscara pero tiene el pelo largo. Bueno, ya eso nos explicarán en la película. Entonces veamos qué tal se mueve esta cabeza. A ver, sí, para los costados, para arriba, para abajo. Uy, en este ángulo se ve medio raro. Pero sí, el cuello obviamente no se mueve. De ahí el resto de la figura es lo mismo. Articulación mariposa. Se mueve aquí. Se mueve bien también acá. La articulación doble para los codos. Acá las manos. El pecho, sí. La cintura también. A ver acá, se abre de pierna. Sí, no está más tieso este Michael Keaton. Doble articulación en la rodilla. Podemos mover los pies y la punta de los dedos. Entonces esta figura viene con cambios de manos. Ahí haciendo puños. Viene acá con su Bataran y su Grappling Hook Gun. Por supuesto viene con su parador y con su tarjeta Trading Card. Que es una versión diferente a la otra. No entiendo por qué no mandaron una versión sin la máscara. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá pueden parar ahí para leer. Entonces acá está Batman Michael Keaton con su Grappling Hook Gun. Y ahora que lo vemos bien, el arma está muy chica para la mano. Eso sí es una falla. Y yo creo que la otra figura también está pequeña. Deben ser exactamente el mismo tamaño. Sí, deberían ser un poquitito, un poquitito más grande ahí para que se vea mejor. Me gusta mucho que esta cabeza sí la podemos posar mirando hacia arriba. La otra versión lo hace, pero no tanto. No tanto como esta. Ahí es lo máximo. No puede doblar mucho la cabeza. Mejor dicho, casi nada. Pero esta de acá sí lo podemos hacer. Y eso se agradece. Muy chévere. Entonces vamos a ponerlo ahí con su otra arma. A ver qué tal. Y entonces acá está Batman sosteniendo su Bataran. Ahí se ve todo cool. Una vez más. Acá también le hemos cambiado de manos. Y no me han dado problemas. Han salido y entrado muy, muy fácil. Y ahí está la gran figura. Yo creo que se ve chévere. Creo que se han hecho un mejor trabajo. En que se parezca al actor. Comparado especialmente acá con esta versión. Definitivamente este de acá no se parece mucho a Michael Keaton. Y acá por lo menos sí lo podemos reconocer. Obviamente no es perfecto. Y algo que también mencionaron con respecto a los esculpidos. Es que de repente la gente de McFarlane Toys no tiene la licencia para usar los rostros. Comparado con Marvel que yo creo el 90% de las figuras tienen buenos esculpidos. Y se parecen a los actores. Y estoy seguro que la gente de McFarlane Toys tiene acceso a la tecnología que tiene la gente de Marvel Legends. Entonces no deberían tener problemas para crear el parecido en los actores. Y parece que no porque en este caso sí han hecho mejor trabajo. Y entonces acá tenemos al Batman Michael Keaton sin su máscara. La versión de la película The Flash. Figura de McFarlane Toys Go Label. Y la tenemos al lado de otros personajes de otros universos. Otras franquicias. Otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado de Robocop. Figura de NECA. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Spider-Man de Tobey Maguire. De la película No Way Home. Figura de S.H. Feewards. Y por supuesto que vemos algunas diferencias de tamaños. Especialmente acá con el Spider-Man de S.H. Feewards. Esta figura está en sus casi casi 6 pulgadas. Mientras que Robocop de NECA sí está en sus casi casi 7 pulgadas. Y este Batman está en sus 7 pulgadas exactas. Y entonces acá tenemos a Batman al lado de otras figuras. Que también son de la marca McFarlane Toys del multiverso DC. Pero estas figuras están un poquito costumizadas. A la mano derecha lo tenemos al lado de Batman. La versión de Robert Pattinson. La versión de la película The Batman. Y a esta figura le compré una cabeza costumizada. Y sí que hicieron buen trabajo. Se parece bastante al actor Robert Pattinson. Y a este Superman le compré una tremenda capita de tela con alambre. Para las tremendas poses. También se ve increíble. Estas figuras están del mismo tamaño. Y ahora lo que me falta es comprarle a este Pattinson su capita de tela. Entonces acá tenemos al Batman Michael Keaton sin su máscara. Y con su máscara las versiones de la película The Flash. Y a mí personalmente sí me ha gustado este Michael Keaton sin su máscara. Yo creo que sí se parece al actor. Yo creo que sí han hecho buen trabajo. Obviamente no es perfecto. Obviamente que lo han hecho que se vea joven y no mayor. Como se debería ver para esta película. O mejor dicho como se ve. Y luego obviamente tenemos el mismo molde de cuerpo que la versión con la máscara. Y traen los mismos accesorios. Y esta figura también trae su capita de tela. Especialmente para que pueda entrar en el Batmobile y en el Batwing. Lo único que de repente me fastidia de esta figura es como se ve el símbolo. Como si fuera una medalla. Algo que va alrededor de su cuello. Eso como que no se ve bien en mi opinión. Y esto hay que decirlo muchachos. Esta figura está bien para su precio de casi 20 dólares. Obviamente no es para todos los coleccionistas. Pero eso es lo bueno del coleccionismo. Que hay un montón de marcas. Un montón de precios. Un montón de diseños. Y cada uno puede escoger lo que más le gusta. O lo que le funcione a su bolsillo. Yo esta figura sí te la recomiendo. Pero si tienes que escoger entre esta versión. O la versión con la máscara. De repente deberías comprar la versión con la máscara. Es la versión icónica. Es la versión como reconocemos a Batman. Y por supuesto que también está bien chévere. Entonces bueno no se olviden de suscribirse. Si no están suscritos. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Hasta la próxima.